¿Qué pasa con el puerto 8080? Que también aparece evitado allí. Es porque lo puse en el expose. Ajá, pero tiene alguna... No, ahí tomo no hay nada corriendo. Pero es un hueco, o sea, tengo la ventana abierta. Ok. Ahí de seguridad, flagelo conmigo. Y aquí quedo yo peor. Eso no debe ser. Quizás una pregunta que posiblemente alguno de ustedes esté respondiendo en la cabeza es ¿Cómo es válido de que esto que está exponiendo Abdel no tenga alguna vulnerabilidad? Clásico. Hay tecnologías que permiten hacer escaneo. Aparte, el Siva involucró un poquito a AWS para montar esto en AWS y alarlo, pero no, no me va a complicar tanto. Pero, por ejemplo, si yo monto una imagen en... Un ejemplo, en el SR, que es el Enterprise Container Register y el AWS, él tiene un analizador de vulnerabilidad. Apenas yo monto esto, él corre un tester y me dice, tienes 22 vulnerabilidades, de 8 críticas, tanto warning, tanto no sé qué, y tú revisas. Te salen los CVs y obviamente te dice cómo más o menos corregirlo. Pero ahí es un punto en donde, digamos, un feedback previo antes de lanzar esta producción. Correr un escaneo de imágenes para que, mira, esto tiene mucha vulnerabilidad de olvidarlo, esto hay que corregir. O un punto donde corremos un validador para que diga... Digamos, un punto medio de validar antes de salir a producción. Pero sí, eso es importante también. El tema de escaneo de imágenes. Pues puede que lo que yo esté haciendo aquí no sea seguro. Entonces, de nada me vale ser rique ágil y ser microservicios y al final no sirve de nada. A ver... Vamos a... cerrar esto aquí. Ya esto lo hicimos y vamos a detener y eliminar el contenedor. Vamos a buscar el... la ID para detener esto. Te disculpen, acá hay los copios. Sería... Docker, stop. Esto lo está aquí. Y en este punto lo que le hace es detener el contenedor. Es como decirle apágate. Si yo trato de entrar localhost 5000, ya existe. ¿Cuándo demoré en detenerlo? Yo creo que el binucho todavía está ejecutándose ahí. Tengo una cuestión. Si yo quisiera emular cinco aplicaciones en el puerto 5000, ¿cómo haría? Un segundito de eliminar esto aquí. ¿Quieres emular cinco aplicaciones en el puerto 5000? Están en el mismo servidor. Exacto. No puede ser. ¿Ah? No puede ser. Bueno, yo le he intentado, por ejemplo, la aplicación internamente me refuerda 5000, pero por fuera puedo colocarle otro puerto. Es que por... Cada proceso sirve a ver que es el puerto 5000, pero al final lo que expones no es el puerto... ¿Usted cuándo es el puerto si no el puerto? Y una cosa es lo que corre interno. Exacto. ¿Por interno sí? La respuesta es 5000. Hay 5000 en todo, pero realmente lo que se expone no es 5000. Ok. 5000, 5000, 1, 2, 3, 4, 5. Pero no, digamos que no puedes evitar dos contenedores al mismo tiempo usando el mismo puerto. A menos que tú tengas un clúster, varios servidores físicos que corran Docker y ahí entonces le pongas a uno, puse 5000 y en el otro pones 5000, pero es literalmente usar un contenedor por servidor y no es eficiente. Tiene que hacerlo demasiado estricto para que tú tengas que quemar el puerto de tu aplicativo. Ahí tienes que jugar un poco con esa parte. Bien, me preguntan hasta este punto. No es, me he hecho solamente contenedorizar una aplicación. El plazo siguiente ahora es construir un servicio, un microservicio. Vamos a hacer un Kubernetes. Vamos a mostrarle los YAMLs, que en este caso sería deployment.yaml. Esta es la estructura de un deployment.yaml. Aquí es lo que se parece al Docker Compose. Aquí yo le estoy indicando que va a generar una aplicación, va a generar un deployment. Un deployment es lo que yo voy a presentar a mi clúster de Kubernetes. Aquí está el nombre de mi deployment, Movies.ioDeployment. Aquí está la aplicación que voy a utilizar, se llama Movies. Va a haber una réplica corriendo al momento que yo arranque esto. Acá van a estar las especificaciones, que digamos esta es la parte más crucial. Aquí él está diciendo que contenedores forman parte de Movies-Deployment. Ok, está el contenedor que se llama Movies, que va a utilizar la imagen que se llama Dojo-Midup16, dos puntos leyes. Él va a buscar esa imagen localmente, con esta política de Image Pool Policy, porque lo que primero trata de hacer es pegarse al Docker Hub, que está en Internet, o al Docker Registry, que está en su red, para alarlo. No lo busca local. Entonces, con esta línea, él se encarga de que sea local. Y le estoy diciendo que los puertos que voy a utilizar es el 5M. Aquí ya le estoy indicando la especificación y lo que voy a desplegar. Y esto se ejecuta. De esta manera. kubctl apply-f deployment.yaml. Y ahora voy a ejecutar esto. Él me crea un deployment. ¿Cómo veo el deployment? Con un comando que se llama kubctl. Kubctl. Que deployments, él me muestra. Ahí se ve. Un poquito más. Ahí se ve que está el Movies Deployment, ya está ready, está actualizado, y, bueno, pasé 10 segundos. En este punto, yo no he expuesto lo que estoy desplegando. Una cosa es desplegar, otra cosa es exponerlo. Y se expone a través de un servicio. Para eso yo necesito crear la configuración de un servicio. La configuración de un servicio, yo lo defino en otro jammel. Yo le llamo service.jammel. Y aquí pueden ver que es un servicio que se llama Movies. El servicio Movies está utilizando el método de ingreso llamado NodePort. Ahora les explico qué es eso. Él va a utilizar el protocolo TCP, puerto 5000, puerto 5000. ¿NodePort qué es? NodePort es del servidor donde tú estás corriendo, elige un puerto aleatoriamente y expongo. No es como quemarle el puerto al servidor físico donde estás corriendo. Sino decirle, el que tú digas. Eso es lo que usamos con NodePort. Y es una manera sencilla de poder trabajar con esto. Si no quiero usar NodePort porque no es lo ideal para mi aplicativo, hay otras maneras. Hay una que se llama Load Balancer que sería una especificación donde tienes que estipular un balanceador de carga. Normalmente es lo que usamos en las nubes para que Google Cloud, Amazon y Azure automáticamente te tiren su Elastic Load Balancer por delante y eso se encarga de establecer la distribución de la carga entre distintos nodos que esto te corresponde. O puede ser Ingress Controller que sería que tú estableces un Nginx o un Apache por delante para cada un proxy para que se conecte entonces al servicio que tú quieras. Nosotros vamos a los NodePort porque eso digamos es lo que nos funciona. Vamos a aplicar este Jamel del servicio. Ya me escribo el servicio a Moobies. Yo le puedo decir tráeme los servicios que están ya desplegados. el primero que se llama Kubernetes es el que trae default. Eso no lo conoce bien en el sistema. El segundo como ven se llama Moobies es un NodePort aquí está el IP del clúster acá está la IP externa que realmente no tiene una IP externa un balanceador de carga sí va a tener una IP externa pero este que es interno no. Acá él me está indicando que el puerto 5000 con el tema del NodePort está asociándose al puerto 32753 es decir que el localhost a nivel de mi servidor físico que es mi Mac él está usando el puerto 32753 ¿Qué pasa ahora? Ya ahorita ya ahorita se está ejecutando mi servicio yo puedo ver de que realmente se está ejecutando utilizando el comando getpots ahí ya veo que en este momento está running significa que ahorita mismo está en ejecución yo puedo validar yo puedo validar el servicio que se está ejecutando y ver la información de el puerto que se está utilizando ya lo vimos hace un rato que era el 32 por ahí ya lo busco pero acá vemos el detalle y la descripción del servicio que es lo mismo que yo configuré dentro del services.jam aquí no hay que hacer mucho es más que nada cultura general y si quieres ver información de que está corriendo entonces vamos a mostrar realmente el servicio corriendo el puerto es el 32753 así que si yo abro acá una ventana y pongo localhost 32753 ahí pueden ver que está comunidad comunidad dojo si pongo acá api movies pueden ver que ahí está el servicio de los anillos si está funcionando ya está en un microservicio ya aquí puedo utilizar todas las ventanas que trae Kubernetes para que funcione como es y en este funcione como es ya yo puedo validar con los pods por ejemplo que ahorita mismo está corriendo en uno solo porque está corriendo en uno solo porque dentro de la especificación del deployment yo le dije que replicas es igual a uno ¿se recuerdan? o sea ahorita lo que vamos a hacer es escalarlo manualmente escalarlo manualmente significa que yo le voy a decir mira ya no vas a hacer una copia sino vas a hacer cuatro copias de lo mismo con esto ya le digo extiendete y en este paso yo le pregunto por los pods ya me lo creo automáticamente hay cuatro hay uno que ha demorado cinco minutos que es el original y el otro que eran cuatro segundos pregunta digamos que ok estamos corriendo estos cuatro copias y están nadando cada hora bastante data quiero ver el status de estas cuatro copias tendrías que tener una herramienta de monitoreo está Prometheus está Helm si tienen una herramienta más exótica en un miro desde aquí de dojo lo mencioné que es Dynatrace puedes ver qué está sucediendo con tu contenedor y ya con estos pods lo veas como un pods él te lo despliega bien y normalmente tú entiendes ok esto está consumiendo más este servidor se está quedando corto porque en este ejemplo yo estoy corriendo cuatro procesos de mi aplicación Movies dentro de mi máquina si esto fuese un clúster que tuviese no sé ocho máquinas él lo empieza a distribuir entre la cantidad de servidores físicos que tengan el docker corriendo y que formen parte del clúster o sea la gracia de que es que tengas algo robusto no una sola máquina pero el concepto aquí de escalabilidad es que puedes tener varios procesos corriendo a la vez y realmente uno no interrumpe al otro y como son débilmente acoplados tú puedes tener 20 corriendo está disponible si tienes un balanceo de carga por delante él se encarga de distribuir y aquí no ha pasado nada ya tienes alta disponibilidad de algún comando si hacemos achicamiento manual será lo mismo lo único que uno le indica un tamaño menor ya lo hice si buscamos los pods ahí ven que hay dos que están terminating en este momento o sea que en este momento está tratando de terminar dos para que queden solamente dos corrientes está haciendo el drenado si volvemos a ejecutar puede ver que ya están los dos corriendo únicamente entonces esto cuestiones de segundos una pregunta como yo nunca trabajo en cubana él te da la posibilidad de hacer algún tipo de autoscaling dependiendo de la cantidad de no sé tráfico o trabajo que está recibiendo en lugar de hacer una mano que simplemente suba o baja dependiendo de esa es la línea siguiente autoscale autoscale sería yo voy a utilizar un concepto que se llama horizontal pod autoscale que es HPA el HPA lo que define es en index me equivoco aquí entonces en index entonces aquí entonces lo que él está haciendo es que a mí despliegue o sea QCPL el comando otro scale para que crezca automáticamente en tu pregunta esto que está aquí es fijo porque él está diciendo el deployment versión 1 de apps si ustedes recuerdan el jammel es un deployment versión 1 y el apps entonces se llama movis el movis deployment es el despliegue le estoy diciendo que va a tener mínimo 2 máximo 4 y el porcentaje de CPU para determinar el crecimiento de nodos tiene que ser 20% es una métrica puedes tener otras en el tema de balanceo cuando tienes la gestión de excepciones ahora que haces auto eso realmente se maneja en el balanceador adelante si tienes un F5 o puedes tener un balanceador de hardware o puedes tener un software que se encargue el sticky section y todas estas cuestiones que no normalmente establece que es igual es igual entonces vamos a ejecutar esto no va a haber mucho cambio porque dejé corriendo dos ya veamos uno aquí así que vamos a borrarlo kipsetl delete horizontal dot a movies beyond default una consulta ahí lo aplico ya lo tenía aplicado así que lo quití y lo grabaste una consulta en esta aplicación pequeñita con la cual estamos jugando uno de los parámetros que se configuró fue la utilización del puerto 5000 como el puerto con el cual ella recibe la conexión y luego lo tira a los puertos independientemente o sea como que el mismo clúster funciona como un loss balancer es lo que el clúster funciona como un loss balancer así mismo es correcto entonces cuando nosotros hacemos una configuración de auto scaling ese auto scaling es a nivel de los bots que están en el clúster si los servidores si el servidor físico tiene cuatro y tú le dices quiero correr ocho él distribuye eso entre todos hay un algoritmo que se llama rafting algo rafting group algo que lo que hace es decir ok aquí hay tres servidores y tú estás pidiendo ocho entonces yo distribuyo te toca te toca te toca te toca te toca y así empieza a repartir para que queden entre cada uno de los servidores físicos que tienen el docker corriente y que formen parte del clúster y cuando hacemos un clúster de dos de dos o tres nodos ahí si se requiere entonces un loss balancer arriba de él siempre vas a requerir un loss balancer ok en este en esto no lo notas porque estoy pegándome directo a un nodo pero si aquí hubiesen dos servidores físicos yo necesito por fuerza un balancer por fuerza por fuerza de cañón un balancer software o hardware para que pueda repartir bien las cargas entre los servidores físicos que están corriendo ya hicimos el auto skilling ya vamos a borrar ya lo borrí vamos a borrarlo no vamos a modificar la imagen en caliente yo tengo una imagen ya hecha que se llama la misma la misma lo yo miro lo único que él tiene un tag que se llama dos empezamos a correrla él actualizó la imagen en este momento si yo traigo los bots bueno está terminando los otros dos pero en este momento ya la imagen que él está utilizando no es la misma si yo ejecuto esto que está aquí espera un momento bueno esa es la que tenía el error si ven aquí está 2001.0 si yo vuelvo a ejecutar esto que hicimos hace un rato vamos a mover esta serie para que puedan ver si ejecuto este modificador de imagen y yo le digo que ejecute el 1 que es el correcto y además actualizar la imagen si me entrego los bots ahí pueden ver que está creando un contenedor ¿qué hizo aquí? como yo necesito tener mínimo uno ya está creando un contenedor nuevo todavía está terminando uno existente hay otros que están corriendo y en ese lapso de tiempo que acabo de hablar él acaba de hacer es crear dos contenedores con la imagen nueva eliminar los que ya existían con la imagen anterior y es totalmente transparente ¿qué va a pasar ahora? si yo refresco esto un minuto ¿se interrumpa el servicio? la pregunta la hicieron por medio igual vamos a preguntar al final este es el link de Miró vos puedes buscar Docker-Panamá vamos a hacer un evento el 13 de febrero el lugar está por definirse si alguien quiere donar un lugar a la orden ahí va a estar entonces la invitación puede entrar ahí registrarse lo pueden escribir si quieren mi número me avisan voy a hablar en un grupo de whatsapp que es lo más rápido y bueno avanzamos lo importante es que esta comunidad vuelva a retomar la buena rueda que tenía agradezco mucho a la comunidad dojo por darnos el chance de poder hablar de esto yo sé que es un tema que les interesa a todos seguridad desarrollo lo que sea tiene que ver con esto así que estamos a la orden un placer de nuevo haberles explicado todo esto ahí está el repositorio ustedes simplemente se dan yo les voy a pasar al link al grupo de whatsapp de dojo y ahí ustedes pueden hacer las preguntas que quieran muchas gracias gracias aplausos